Nuestro invitado de esta noche es el exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece la iniciativa del Congreso? ¿Realmente va a servir para ponerle un coto a los fiscales, como dice el ministro Arana, porque se exceden y nombran a todo organización criminal o va a perjudicar la investigación contra el crimen organizado? Mira, qué peligroso lo que menciona el señor ministro de Justicia. Ponerle un coto a la Fiscalía. Es controlar a la Fiscalía, amarrarlo de manos para que no haga su labor de perseguir al delito y al delincuente. Sobre todo en este contexto de inseguridad ciudadana, donde en el Perú existen grupos, organizaciones criminales transnacionales que están golpeando día a día a la ciudadanía. Imagínate el operativo contra el tren de Aragua, contra los gallegos, donde se encontraron armamentos, se encontró un montón de evidencia de esta organización criminal que se le haya avisado con anticipación a él para que traiga a su abogado. Ya no encontrarían armas, no encontrarían la droga, no encontrarían las tarjetas del gota a gota, etc. Ni lo delincuente. ¿Qué pretende que los esperen ahí? Hay que tener mucho cuidado porque un ministro de Estado no puede expresarse de esa manera tratando de dar a entender a la ciudadanía que estamos amarrando a la Fiscalía con una ley, con una ley vulnerando no solamente la autonomía e independencia del Ministerio Público. El fiscal es el titular del juicio de subsunción. El fiscal no condena, el fiscal trabaja con hipótesis y le tienen miedo a las tesis que postula el fiscal porque tenemos en el Parlamento más de 80 congresistas que están investigados en el Ministerio Público, de los cuales tenemos casi 45 congresistas que se encuentran involucrados en temas de corrupción y lavado de activos y dentro de ello en organizaciones criminales. Mira los 14 congresistas que están investigados en la presunta organización criminal que involucra a Patricia Benavides. Entonces, le ponen un límite alto. Dicen, organización estructurada que cometan delitos mayores a 6 años. Sí. La pregunta, tráfico de influencias, que es el delito asigo en el Parlamento donde se negocian los votos para abacar un presidente, etc., etc., para elegir un miembro del tribunal, etc., etc. es sancionado con una pena de hasta 6 años. Ajá. Delito de colusión en su tipo base, 6 años. Y así vamos a encontrar varios delitos que son asiduos en la política corrupta del Perú que no van a poder constituir una organización criminal a pesar de que existen los indicios de que podría haber una organización criminal. Eso es bien importante porque estamos hablando de que se va a variar la forma en cómo se tipifica la organización criminal. Se hace más difícil para el fiscal, digamos, hallar una organización criminal. Y además que solo va a poder contemplar, como decías, aquellos delitos que superen los 6 años de pena privativa de la libertad. Hoy son 3 años nada más, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de delitos como cohecho, colusión, tráfico de influencias y otros que aplican directamente a políticos, ¿no? Los políticos muchas veces han estado, lamentablemente, involucrados en ese tipo de delitos. Hoy ellos ya no van a poder ser investigados por una organización criminal por estos delitos. Y no solamente debilitan la investigación contra organizaciones criminales con este límite de comisión de delitos no mayores a 6 años, perdón, sino que impiden que el fiscal investigue un poco más allá, por ejemplo, la ruta del dinero proveniente de una organización criminal. ¿Por qué? Porque al momento del levantamiento secreto bancario, la inmovilización de las cuentas bancarias, se le permite al fiscal, pero se le impide ingresar a las cuentas, a través de comandato judicial, por supuesto, a las cuentas que tengan que ver con las remuneraciones, con el pago de dietas, etcétera, que reciba un funcionario público. Imagínatelo a Oscorima. Que tiene el potencial económico para comprar Rolex y regalar Rolex, que el dinero presuntamente proveniente de alguna actividad ilícita o acto de corrupción lo introduzca en su cuenta del Banco de la Nación donde recibe su sueldo como gobernador, simplemente el Ministerio Público no va a poder investigar esa cuenta. Y no solamente ello, sino que el plazo de intervención de estas cuentas, de paralización, de congelamiento de estas cuentas, es de 15 días, probablemente por 15 días. Pasa los 15 días, ¿qué va a hacer el investigado por crimen organizado? Va a sacar el dinero y lo va a desaparecer, porque ya no está impedido de hacerlo. Tiene un plazo de un mes. Está generando no solamente impunidad, sino también garantiza que el delincuente investigado como presunto integrante de una organización criminal asegure su riqueza ilícita. Si hoy ya es complicado, porque tenemos bastantes deficiencias en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, eso solo hace complicar aún más la persecución de los delitos. Ahora, entiendo también que una parte de esta normativa dice que tratarse de organizaciones que controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué actividades está hablando directamente que van a poder ser investigadas? En realidad está poniéndole muchos límites a la investigación contra el crimen organizado. Como lo dijo el señor fiscal coordinador del subsistema de crimen organizado del Ministerio Público. Esta es una ley pro-crimen. Pro-crimen. Está blindando, por querer blindar al sector político corrupto, que esa es la verdadera intención con la que nace esta norma, está generando impunidad también para las organizaciones criminales más peligrosas que punulan en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo va a hacer el fiscal para poder esclarecer un hecho donde hay realmente una organización criminal si tiene los límites plasmados sobre el tema de los allanamientos, que le rompe el factor sorpresa, sobre el tema de las cuentas bancarias, que le impiden entrar a cuentas específicas que tengan que ver con ingresos y remuneraciones? Y el tema, este... El tercer tema que hablábamos, este... Bueno, es el tema de las cuentas, el tema de los allanamientos y el tema de los delitos mayores a seis años. Ahora, pero, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el asalto que cometen las organizaciones criminales que operan todos los días en el país no son economías ilegales, no son consideradas, entendidas de esta manera. Entonces, mañana, por ejemplo, la fiscalía que quiera allanarlos o investigarlos bajo una organización criminal no lo va a poder hacer y van a quedar libres e impunes. Mañana alguien va a poder ir con una granada, detonarla en la puerta de una casa, extorsionando, en la puerta de un colegio, de un negocio, y no va a pasar nada. O sea, esta ley, como decía, no solo beneficia a políticos investigados, sino que le abre las puertas a la delincuencia. Hay que ver a qué se refiere el legislador con esto de economía legal e ilegal, porque no lo define tampoco, ¿no? Ahora, se entiende que todo producto económico que proviene de una actividad ilícita, sea un acto de corrupción o sea un delito común como el secuestro, la extorsión, etc., es ilícita. Es ilícita. Genera un ingreso ilícito. Entonces, no sé por qué hacen esa disquisición. Porque entiendo que se refería, por ejemplo, a narcotráfico, minería ilegal, contrabando. Creo que ahí partía, pero sí, no hay todavía esa precisión, ¿no? Exacto, porque todo dinero, todo dinero que se gane con una actividad ilícita, por mínima que sea, ingresa ya a una economía totalmente informal e ilícita, ¿no? De ahí vienen también las consecuencias por el delito de lavado de activos. Ahora, el Perú ha suscrito y es parte del Convenio Internacional de Palermo y aquí se fija muy claro que la organización criminal tiene que considerar aquellos delitos que superen los cuatro años de cárcel y aquí se está elevando la valla a seis. ¿No contraviene tratados internacionales? Por supuesto, cuando el Perú celebra estos tratados internacionales se compromete a adecuar la legislación interna a todo el contexto normativo del tratado internacional. Si el tratado internacional te da una definición de organización criminal, el Perú tiene que hacer la suya y sacarla así, exponerla así a través de su propia legislación. Esta distorsión que se hace de la definición de organización criminal definitivamente atenta contra aquellos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, ¿no? Ya, pero, y esto se va a aprobar porque el Congreso está a favor, el gobierno también prácticamente ya dijo que están de acuerdo, entonces es muy probable que esto salga a la luz. ¿Podría traernos sanciones internacionales o algo de eso? Sí, nos puede traer alguna consecuencia internacional, pero yo espero que la Fiscalía de la Nación interponga algún tipo de acción en contra de esta norma para que sea en sede constitucional que se defina si es que esta norma va o no porque involucra también temas constitucionales, derechos fundamentales, el derecho que tiene el pueblo peruano, la ciudadanía, a obtener información verídica, cierta, a saber la verdad y con esta situación no vas a poder saber la verdad porque están blindando a los delincuentes que se encuentren involucrados como integrantes de presuntas organizaciones criminales. ¿Pero que podríamos recorrer al TC, instancias internacionales, algo de eso? Es correcto, claro, el Fiscal de la Nación puede hacerlo, el Fiscal de la Nación. Él tendría que interponer alguna acción constitucional para poder desaforar esta norma. ¿Lo puede hacer ya? O sea, desde esta intención que digamos ya... Todavía no existe la norma. Todavía no existe la norma. Tiene que promulgarse para que pueda tomar una acción. Ahora, el Ministro del Interior ha dicho que la Policía va a poder seguir realizando allanamientos, pero en flagrancia. ¿Esto qué tiene que ver? O sea, ¿realmente la Policía va a poder seguir actuando como la conocemos? Porque las organizaciones que desbaratan son investigaciones que vienen de atrás y que no necesariamente encuentran a los delincuentes cometiendo el delito. Mira, el tema de la flagrancia es válido, pero no podemos dejar de lado el otro contexto. Por estrategia de investigación criminal, el fiscal inicia una investigación cuando le lleva a la noticia criminal, va recabando elementos de convicción y ahí es donde determina si es que va a haber post-noticia criminal un allanamiento o no a la persona que está siendo investigada. Y lo hemos visto en la práctica, donde se inicia una investigación y después de seis meses hasta de repente un poco más, recién se hace el allanamiento. Sin embargo, con esto va a haber imposibilidad del factor sorpresa. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, doctor Salas, gracias por habernos acompañado esta noche. Eso es lo que está promoviendo el Congreso de la República. Una ley para políticos que los va a beneficiar a ellos, pero que también, como vemos, le abre las puertas a la delincuencia. Vamos ahora con otro anuncio, otro dictamen que ha aprobado el Congreso, de hecho lo ha aprobado por amplia mayoría, más de casi, casi 100 votos. Y eso tiene...